En la exposición, director de CEMACOP, al regidor Oscar Manuel Madero Valencia, presidente de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y bueno, pues a los funcionarios de las diferentes dependencias, Fortino León de Arrombado Público, Luis Fernando Pérez, Marino de Servicios Públicos, y Miguel Córdoba de CIDU, el coordinador general de CIDU. Quiero decirles que aquí nosotros seguimos trabajando en la infraestructura, hace algunos meses anunciamos inversión de 1.013 millones de pesos, y nosotros dijimos en ese momento que no íbamos a hacer obras de relumbrón costosas que no le fueran de utilidad a la ciudadanía. Lo que estamos haciendo con esto es, sí estamos también trabajando en la vialidad Rosales-Vildoso, la que ustedes van a ver de manera muy distinta, sí estamos trabajando en cada uno de los temas, pero curiosamente a unos metros del desarrollo, a unos cuantos metros de donde están las galerías, donde están los palacios de gobierno, o a unos cuantos metros del boulevard Quino, en el caso de la Cana de los Negros, y la Rinconada de la Cruz, y todas esas colonias, hace más de 100 años ahí se asentaron los primeros hermosillenses, y paradójicamente se quedaron olvidados y en el rezardo. Nosotros lo que queremos hacer es incluirlos, pero además decirles que son importantes. Para darle y volverle a dar esa identidad que Hermosillo siempre se ha caracterizado, pues necesitamos volver a ver nuestra historia y ver que ahí alrededor de la antigua penitenciaría había un rastro y por eso se llama La Matanza, y ver la historia de nuestra ciudad, porque se asentaron ahí alrededor de los cerros los primeros hermosillenses que vinieron a poblar. Yo creo que aquí lo que necesitamos es llevar esperanza a donde ahorita no la hay. Y estas pequeñas intervenciones de lo que se trata es precisamente de darle mejor servicio y calidad de vida en servicios públicos, en alumbrado público, en agua y drenaje, en vivienda, va a haber intervenciones de vivienda, porque hoy tenemos que en esas colonias hay una gran cantidad de vivienda en mal estado, por la condición topográfica, pero también por ese mismo olvido y abandono. En ese sentido, nosotros estamos trabajando de manera transversal, como cada uno de los temas lo hemos hecho, y bueno, pues hoy en la tarde vamos a estar alrededor de las 5 de la tarde ahí en El Jito, y vamos a seguir supervisando. ¿Para qué? Para conectar a estas colonias al progreso y al desarrollo. Conectarlos al parque que acabamos de inaugurar hace algunas semanas, en el parque Musas, y conectar cada una de las áreas para que no sean lunares o islas perdidas en medio de esta ciudad. Hoy anunciamos este rescate de barrios y vamos a seguir trabajando en el tema de infraestructura que es tan importante para nosotros, pero la infraestructura no solamente de concreto, acero o asfalto, sino la infraestructura que realmente nos permita potenciar lo más valioso que tenemos, que es nuestro recurso invaluable, que son los hermosillenses. Esto para nosotros tiene un valioso significado porque hemos escuchado a cada uno de los vecinos de cada una de las colonias y los vamos a seguir escuchando y estamos haciendo una intervención integral de lo que ellos nos dijeron y de lo que ellos nos han sugerido. Yo les agradezco muchísimo y bueno, pues les pido a los medios de comunicación que estén atentos y que vean la evolución de estos trabajos que hoy en la tarde ya anunciamos ahí en el barrio El Jito y que ustedes hoy conocen. Muchas gracias.